Mañana martes, cuando comience a sesionar el Senado para conocer de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, se debe dar cuenta del oficio que envió la Cámara de Diputados nominando a sus integrantes para la Comisión Mixta para discutir el cuarto retiro. Una vez que se dé cuenta el oficio, se puede citar para la constitución de la Comisión Mixta y comenzar el trabajo. En este sentido, esperamos que la Mesa del Senado pueda citar a la brevedad para constituir la Comisión, asimismo que los distintos parlamentarios que la van a integrar puedan llegar con propuestas de cómo acercar posiciones y de esta manera tener un proyecto que tenga los votos en el Senado y en la Cámara de Diputados y que al final del día le permita a los chilenos y chilenas tener su cuarto retiro.